Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación Arriba la luna, hoy día, arriba la luna, hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna, hoy día, arriba la luna, hoy día Arriba la luna, hoy día Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló Pero eso no fue todo, como complemento invento la comida aburrido Oh oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso